¿Cómo es justo, Freyling, que yo te esté manteniendo todo este tiempo? Pero mi amor, tú sabes que yo no he podido conseguir trabajo, eso es lo que pasa. Claro, está bien, tú no has conseguido trabajo, pero ¿por qué tú no sales a buscarlo? ¿Por qué tú no vas y llevas currículo? Porque tú siempre estás aquí en la casa haciendo nada. Pero mi amor, yo siempre salgo a buscar trabajo cuando tú te vas a trabajar. Lo que pasa es que en ningún lado me quieren dar trabajo. Ok, Freyling, pero está bien, no tiene trabajo, no te dan trabajo. Pero yo llego aquí y mira la cocina sucia, mira todo regado, porque tú no me ayudas, por lo menos ayúdame, para yo decir, bueno, no está trabajando, está buscando trabajo, pero me está ayudando en la casa, por lo menos, pero nada. Mi amor, pero yo no, yo no te ayudo aquí a limpiar la casa, es porque yo salgo a buscar trabajo cuando tú te vas a trabajar, mi amor. Eso es lo que pasa, y no tengo tiempo para ponerme a limpiar. Pero tú sabes el tiempo que tú y yo tenemos juntos, y tú nunca has dado un golpe. No, oye, es que no, Freyling, porque es que no es justo que yo todo este tiempo te esté manteniendo, y tú dices que estás buscando trabajo, pero tú sales por ahí y no encuentras nada. Mi amor, pero son trañitos que tú tienes manteniéndome, tú te lo encuentras mucho. Y tú te lo encuentras poco, yo te voy a buscar un trabajo, yo voy a hablar, personalmente yo voy a hablar con mi hermano, para que él te consiga un trabajo, un trabajo bueno, digno para ti, para que tú me ayudas por lo menos, porque es que no es posible. Exacto, mi amor, eso es lo que tú tienes que hacer, hablar con tu hermano, que me consiga un buen trabajo, mi amor, y tú verás cómo yo voy a trabajar. Ok, mi amor, pero ya tú sabes, tienes que ponerte la pila, porque yo voy a hablar con él, y eso es para que te lo dé de una vez. Está bien, mi amor, está bien. Bueno, si esta cree que yo voy a trabajar. Manito, yo necesito que, por favor, tú me ayudes a conseguirle un trabajo a mi esposo, es que Freyly no está haciendo absolutamente nada. Sí, Marilyn, ya es justo, declara grande, el esposo tuyo, se consigue un trabajo, porque dime tú, ¿qué va a hacer que él con tres años contigo nunca ha conseguido un trabajo? Porque, ¿cómo tú me puedes explicar que por aquí él no va a conseguir un trabajo? Porque por aquí él puede conseguir un trabajo hasta en un colmado, pero ¿sabes qué? Esa vida él la tiene gracias a ti, porque tú lo acostumbraste a eso. Porque tú le has dado todo ahí en la casa, como si él fuera un niño, un bebé, y eso está mal de tu parte, y siempre te lo he dicho. Ay, hermanito, pero no hables así, además, tú, él nunca te ha caído bien a ti por la misma razón, entonces, por favor, no me hables mal de él, simplemente consíguele ese trabajito, que yo necesito esa ayuda. Yo sé que todo va a cambiar cuando él esté trabajando. Pero tú sabes muy bien que él no me cae bien a mí, pero es por eso, porque además una vez yo le conseguí un trabajo, y tú sabes muy bien que él dijo que no, que él no iba a trabajar, que si no era un trabajo en una oficina bajo aire, él no iba a trabajar, que no pierdan su tiempo buscándole trabajo. Ahora bien, como era un trabajo en un delivery, cogiendo sol, ahí él no quiso trabajar, ¿verdad? Porque tenía que coger sol, pero no, todo eso está él así, pues gracias a ti, porque esa vida fue la que tú le diste a él. Sí, hermanito, ok, yo entiendo, pero por favor, consíguele ese trabajito y ya, ¿no te cuesta nada investigar? Yo creo, yo creo que hay una vacante disponible, y si creo que está disponible en ese trabajo que creo, mañana mismo yo voy a estar allá hablando con él para que él reconsidere eso de trabajar de nuevo, pero si dice que no, despreocúpate, que yo no voy a hacer más nada, porque me imagino yo que tú tienes que estar cansada con él, porque él no te ayuda nada en la casa, porque un hombre que no trabaja, eso nada más se lo aguantas tú, Marilyn, a él como mujer, pero si fuera otra mujer, si él no hiciera algo con su vida, lo botara de su camino, lo sacara de su camino. Ay, Dios mío, Gerard, por Dios, ya simplemente es eso, y consíguele ese trabajo, que yo sé que todo va a cambiar, y tú vas a ver que él va a querer trabajar porque él anda buscándolo, así que gracias, hermanito, de verdad. Yo espero que cambie, porque si no, ni jamás paso por ahí, nada más con tal de no verlo. Tranquilo. Está bien, cuídate. De verdad que esa situación ya es extrema, porque tres años solamente ella le aguanta eso a él. Cuñado, pero préstame atención cuando yo estoy hablando con usted. Espere, cuñado, que estoy hablando con gente importante. Prende el juego, prende el juego, prende el juego y vamos a jugar. Sí, porque eso es lo suyo, estar jugando aquí en la casa y no hacer nada. Pero usted no tiene que meterse en eso, cuñado. ¿Y a mí usted cree que a mí me interesa meterme en su vida? Qué bueno que a usted no le interesa, porque usted sabe que a mí no me cae bien. Y usted a mí tampoco. Qué bueno que usted lo sabe, entonces. Qué bueno, porque hay que conste que yo estoy aquí por mi hermana Merrin, que me dijo que lo ayudara a buscar un trabajo y por eso estoy aquí. De lo contrario, yo no estuviera aquí. No, porque si no fuera por la hermana suya que usted estuviera aquí, ya yo le hubiese echado agua para que se fuera de aquí. Pero ahora, dígame que usted vino. Yo vine aquí a ofrecerle un trabajo. Y espero que usted, por favor, tome la decisión de trabajar, porque ya son tres años que usted tiene con mi hermana y no ha dado un golpe de carácter nunca. Mire, 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 cuñado, le voy a decir algo. Si usted vino aquí a ofrecerme un trabajo como el que usted me ofreció aquella vez y que de libre, yo en un motor a cogesor, tengo para decirle que se puede ir por ahí mismo. Yo le dije a usted que yo quiero un trabajo de oficina y que sea bajo aire. Gracias a Dios que ya no es de delivery, porque para ver si usted, por favor, ahora puede trabajar. El trabajo que yo le tengo a usted es supervisor de un pica pollo. ¿De un qué? De un pica pollo. No, cuñado. Puta enemigo mío. ¿Y esa falta de respeto? ¿Usted cree que yo estoy pasando hambre aquí en esta casa? ¿Que yo voy a estar ahí que es supervisor de un pica pollo? ¿Qué tiene eso? No, 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 no. Di que es supervisor de un pica pollo. Usted simplemente va a ver los clientes y que ellos cumplan con su trabajo. ¿Usted va a estar en una oficina dentro del pica pollo bajo aire? No, 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 no. Yo no puedo trabajar ahí que es supervisor de un pica pollo. Es digno de una persona para mí. Yo lo siento, cuñado, yo lo siento, pero es una falta de respeto hacia mí. Lo que pasa es que usted no tiene ganas de salir hacia adelante y de trabajar, porque si fuera otra persona que quisiera de verdad con mucha voluntad trabajar, no dijera que no. Pero usted está poniendo pretexto porque ya mi hermano le acostumbró a usted a estar aquí en una vida de niño rico aquí, con él que no hace nada, un niño mimado. ¿Y usted lo encuentra mal a ese cuñado? Ah, que sí lo encuentro mal. Mire, yo hablo con mi hermana porque es mi hermana, pero ella sabe muy bien que eso me tiene a mí hasta el colmo, porque ni siquiera me gusta pasar palabras con ella, por eso que está haciendo con usted. Bueno, cuñado, si su mujer no tiene las mismas atenciones que mi esposa tiene conmigo, son sus problemas, yo no tengo culpa de que usted esté tan dolido. Y váese de aquí ya, cuñado, que yo voy a jugar ahora mismo. No, por eso que lo digo. Yo espero que usted tome la decisión de, por favor, reconsiderar ese trabajo. Mire, cuñado, yo no voy a ser ningún supervisor de pica pollo, ya se lo dije. A mí no me voy a ofrecer trabajo. Si tú no vas a venir aquí con un trabajo bueno y que yo cobré 75 mil pesos para allá, aquí no me venga a buscar. Se lo dije, no me venga a buscar a mí aquí ya. Usted lo que tiene que crear su propia empresa, su propia empresa de jugar lo que usted juega ahí ya. Yo voy a ser más rico que usted, usted va a ver. Yo espero. Y ya, váese de aquí, váese de aquí, váese de aquí. No, pero yo no puedo creer eso, Frelin, que el supervisor es de un pica pollo. No, pero es que ya tuve un pasado, ¿verdad? Sí, así mismo, y que ofreciéndome un trabajo a mí, que yo trabaja como supervisor en un pica pollo. Y él está volviendo loco. No, 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 pero si tú pensas que usas ese trabajo, el primero que se iba a burlar de ti era yo. Frelin el toron tontón, al que tiene como un riquito en una casa, trabajando en un supervisor de un pica pollo. Es que no, papá, yo en ningún momento iba a coger ese trabajo. Iba en un pica pollo chino. Andesos chinos iban a estar hablando. Es una falta de respeto de tu cuñado hacia ti. Es una falta de respeto, Frelin. Y que tú le dijiste a él, por lo menos, porque yo no entiendo. Yo he conocido a ti. Es más, ya ni me cuentes, porque yo te creo que a ti y tú le dijiste esto cuando me una vez. Yo le dije al toro y le cerré la puerta en la cara. Es una falta de respeto, manito. Además, tú sabes que yo no quiero trabajar, porque Meryl me lo está dando todo. A mí, tenemos tres años casados y yo no he dado un golpe de carácter. Yo no sé lo que se siente. Compré un botellón de agua en esa casa, bro. Eso es lo mejor, Frelin. Eso es lo mejor, pero tú eres un dichoso, ¿verdad? Porque tú tres años, Frelin, tú tres años mudado ahí en esa casa sin ningún golpe de carácter. Y tú no serás en esa casa. Pero un dichoso, ¿verdad? Porque yo la trato bien en alguna cosa a ella. Tú corregiste con suerte, ¿verdad? Realmente. Pero no, está bien, Frelin. Yo voy a llegar porque tengo que achaparle cositas. Está bien, bro. No, 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 no. No, 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 no. Que supervisor de un pica pollo. Para casa. Mi amor, ¿y tú crees que yo voy a hacer un trabajo en un picapollo? Mi amor, pero por Dios, este supervisor, porque él mismo me lo dijo Tú no vas a hacer más nada que revisar, que todo esté bien, que los pedidos salgan Eso solamente es eso, mi amor Es que no, mami, yo no iba a trabajar en un picapollo Y mucho menos en un picapollo chino Uy, no ligo yo con los dominicanos, ahora voy a ligar con un chino, mi amor Que ni siquiera se hable ese idioma Es que tú tienes que tratar de comportarte y adaptarte a la situación Ese es el trabajo que hay, te lo están ofertando ¿Por qué tú te pones así? No, mi amor, es que tú sabes que tu hermano, con todo y todo, él es una falta de respeto Porque primero me ofrece un trabajo de delivery en un motor Yo cogiendo sol, arriesgando mi vida ¿Tú puedes creer eso? Ahora me ofrece un trabajo en un picapollo con uno chino Tú sabes lo que se dice de lo chino, mi amor ¿Y yo qué voy a hacer contigo, friendly? Si yo necesito que tú trabajes para que me ayudes en la casa Porque mira cómo está la casa Y tú ni siquiera eso dices Déjame yo fregar eso tratecito para que cuando ella venga haga algo Está bien, mi amor, está bien No, es que necesito la ayuda que tú me puedes estar con un trabajo Y si te están ofertando un trabajo, ¿por qué tú no lo tomas? Mi amor, está bien, pero es que un trabajo, mi amor, arriesgando Si esos chinos me conviertan en mincho fan No, mi amor Óyeme, friendly, yo te voy a decir algo Hay que adaptarse a veces a la situación No siempre se va a conseguir lo que se quiere Entonces, yo no entiendo cómo es que tú no quieres trabajar en ningún lugar Son tres años Mi amorcito, mi amorcito, mi vida De todos modos, yo había salido a la calle, mi amor A hablar con Kendry Y él me va a conseguir un trabajo, mi amor En la empresa que él trabaja Entonces, mi amor, yo te voy a ayudar aquí Con los gatos de la casa Y con todo Ok, perfecto, está bien Si Kendry te va a conseguir algo, está bien Yo voy a esperar a que él consiga lo que tú quieras A ver si por lo menos ahí tú te vas a sentir cómodo Está bien, mi amor Nada más te digo, déjame yo ir a recoger la ropa Que también esto tengo que hacerlo Está bien, mi amor, te amo, bebé Bueno, yo trabajo A ver si salga yo Chofán en un pica-pollo Mi amor, pero ¿y por qué tú no me traes a mí a vivir para acá? Porque como tú vives solo Ya tenemos mucho tiempo Ya creo que ya es hora Sí, mi amor, lo que pasa es que yo vivo con una prima mía Y con el hermano mío, mi amor Y se encuentran trabajando los dos Pero eso no tiene nada que ver Esa casa es muy grande Y además es tuya O sea, tú mandas aquí Sí, mi amor, la casa es mía Y yo la tengo a ellos viviendo aquí por un tiempo, mi amor Pero dime tú ¿En serio, Freyling? ¿En serio? ¿En mi propia casa tú vas a entrar? ¿En esta mujer? Mi amor ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Explícame Mi amor, no es lo que tú piensas Por favor, ella es prima mía ¿No ves que somos de un color? ¿Cómo que es prima tuya? Yo no estoy escuchando hace rato lo que tú le estás diciendo Que esta casa es tuya Mira, gracias a Dios Esta casa ni es tuya ni es mía Porque esta casa es alquilada Muy lejos Y esta casa tú nunca has pagado un peso Ni para la comida Ni para nada Absolutamente Entonces tú no tienes nada que ver en esta casa ¿Quién es ella? ¿Quién debe irse? Son ustedes dos Ella es mi esposa ¿Tú qué? Sí, su esposa linda Que te entras a la casa de una mujer sin saber Ni siquiera dónde estás Tú deberías de tener más precaución Porque yo porque no soy problemática Yo solamente quiero que tú desaparezcas de mi vista Junto a ti Porque yo no quiero saber de ti No quiero tener nada que ver contigo Mira la vergüenza que tú me acabas de hacer pasar por tus mentiras Óyeme lo que te voy a decir Olvídate de mí Olvídate de mí Pobrecita porque parece que se enamoró de ti Que tú no... Mi amor, por favor Yo no entiendo cómo es que tú piensas Cuando tú te ibas a buscar trabajo Supuestamente seguro tú estabas aquí con ella Y yo trabajando Mi amor Dándotelo todo Comprándote lujos Comprándote cadenita Comprándote gorra Tú no sirves para nada Mi amor, no es lo que tú piensas Ella es una persona que me la presentaron Y necesito un trabajo de conseje, mi amor Claro, necesito un trabajo Pero tú ni siquiera... Nunca has conseguido un trabajo para ti Le vas a conseguir trabajo a otra persona Mi amor, por favor Para que yo también se lo pague A tu amante Hazme el favor, Freyling Y aléjate de mi vista Tú eres un bono para nadie Yo desperdicié todos estos años Tres años de mi vida Manteniéndote a ti Cuando yo pude haber invertido ese dinero En otra cosa más importante Porque tú no eres importante Tú eres una persona que no vale nada de lo que yo tengo Yo cometí un error, sí Pero ese error me salió caro Pero a ti te va a salir más caro Porque te vas de aquí Sin absolutamente nada Sin ropa Sin nada Y por favor Déjame la cadena Y los lujos Me lo dejas en la mesa Te puedes marchar Que no quiero saber de ti Solamente quiero decir algo En realidad Yo sé que tú a mí me lo diste todo Y me trataste Demasiado bien Porque yo sé que tú me amabas a mí Y todavía me sigues amando Pero yo sé En el fondo Que yo no merezco Ni merecía nada De lo que tú me diste Por favor Solo quiero que me perdones Tu discurso Tu discurso te lo ahorras Y vete de mi casa Yo no tengo nada que perdonarte Ni que hablar contigo ¿Cómo va a ser Dios mío Que yo esté pasando esta situación? Dios mío Cuando yo Yo le daba todo Todo Absolutamente Todo A él Yo no puedo creer esto De verdad Mi hermano tenía razón Ay Dios mío Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer loKo O qué